Buenas noches, pues vemos algo bastante anómalo en nuestro monitoreo diario. Revisando lo más buscado en México, encontramos que este número en particular, el día de ayer, el 11 de agosto, tuvo cientos y cientos de búsquedas, podrán ser miles en realidad, y vemos que están reportando este número y otro, una llamada telefónica, y nos pusimos a buscar alguna referencia, y encontramos que cientos de personas aquí en Telguarder reportan este número como de estafas, aquí reportan 351 búsquedas, la última búsqueda es el 12 de agosto, pero aquí vemos como el 11 tuvo 152, y este 12 198, y parece grave porque nunca habíamos encontrado algo así, aquí en lo que sigue vamos reportando, sobre todo algunas ladas de varios números, pero no un número en específico, y pues aquí retomamos en este artículo también en quien habla, de algunas personas que dicen que les marcaron y que sabían el nombre, sus apellidos y luego cortaron, reportan que llaman y cuelgan, esto es bastante anómalo, aquí hemos creado una pequeña encuesta para saber si ustedes han recibido llamadas de estos números, de este número, y pues hay que estar pendientes, porque suelen ser llamadas de spam luego de marketing, pero en algunos casos pueden ser extorsiones o pueden ser llamadas molestas para robar datos personales, así que si ustedes han recibido llamadas de este número, por favor déjenlo en los comentarios, si saben algo de dónde viene, así hemos resuelto muchos casos de esto y de fake news y de otras cosas, si saben algo de ello, si trabajan en un call center donde hacen estas llamadas o saben quién hace estas llamadas, pues por favor compartanlo, muchas gracias.